El nombre del jugador del Flamengo, Paolo Guerrero, resonaba en Argentina luego de que se especulara que podría ser fichado por Boca Juniors. Este martes, en una entrevista con Fox Sports, el peruano desmintió todo y, por otro lado, habló maravillas de Ricardo Gareca. La buena relación que el argentino tiene con los jugadores de la selección peruana se ha dejado entrever en varias ocasiones y Guerrero lo ha confirmado. Extraordinario trabajar con Gareca. Es una gran persona. Como entrenador, estratega, es un tipo que conversa mucho. Entiende mucho al jugador. Da mucha confianza. Te motiva mucho antes de los partidos. Eso a uno le gusta, dijo. Paolo Guerrero indicó que el Tigre ha hecho un esfuerzo importante por cambiar la mentalidad del jugador nacional. Más o menos creo que ha podido cambiar un poco el pensamiento, el chip peruano. Hoy en día veo a mi selección corriendo, luchando hasta el último. Agregó el exjugador del Hamburgo. Él fue jugador y entiende cómo es esto. Por algo ustedes le llaman el Tigre en Argentina, finalizó Paolo Guerrero.